Bienvenidos sean a nuestra segunda sesión de socio-efectividad del mes de septiembre. El día de hoy aprenderemos un pequeño juego llamado Ayepo que consiste en lo siguiente. Vamos a tener que estar sentados en un lugar donde podamos apoyar firmemente los pies. Y la canción va de la siguiente manera. Ayepo y ta ta yeepo. Esta sería la primera parte. Seguimos con la primera parte y la siguiente parte, no es la segunda, pero la siguiente. Ayepo y ta ta yeepo. Ayepo y ta ta yeepo. Pero hasta aquí tenemos todo claro, nos memorizamos esta primera parte y proseguimos a hacer la primera y la segunda que lo voy a hacer todo de corrido. Ayepo y ta ta yeepo. Ayepo y ta ta yeepo. Ayepo y ta ta yeepo. Ayepo y tuqui tuqui yeepo. Ayepo y tuqui tuqui yeepo. Ok. Es muy sencillo. Si les cuesta trabajo aprendérselo, piensen que es Ayepo, Tata, Yeepo y tuqui tuqui. Son como los movimientos que hay con cada parte de la letra. Lo voy a hacer una vez más. Ayepo y ta ta yeepo. Ayepo y ta ta yeepo. Ayepo y ta ta yeepo. Ayepo y tuqui tuqui yeepo. Ayepo y tuqui tuqui yeepo. Y su reto va a ser poderlo hacer muy rápido. ¿Si? Empiecen lento, súper lento, hasta que puedan llegar algo como eso. Ayepo y ta ta yeepo. 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 Ayepo y tuqui tuqui yeepo. Ayepo y tuqui tuqui yeepo. Ayepo y ta ta yeepo. Ayepo y tuqui 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 tu